Contigo, Marifer Centeno, grafóloga. Marifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy bien, muy contenta, muy, muy contenta de estar aquí. A ver, hoy traes una firma, pues que van a sacar chispas, es la firma de Jesúsa, Jesúsa Rodríguez, a quien el presidente de repente anunció en la mañanera, tras el rechazo por parte del gobierno panameño a darle el beneplácito a Pedro Salmerón, su candidato para ser embajador en Panamá, pues dijo de repente, pues ahora le baja a Jesúsa Rodríguez y bolas. Tú tienes, tú tienes el análisis de su firma, te escucho, Marifer. Es una personalidad muy especial, porque además es una mujer muy clara, o le caes muy bien o le caes muy mal, aquí no hay medias tintas, realmente o te quiere o te odia, es una mujer intensa, es una mujer segura de sí misma, es una firma muy grande, es una firma que además es una línea y después la parte baja es muy grande. Bueno, por supuesto que nos habla de una mujer que además es absolutamente clara y contundente cuando se defiende, y es demasiado vertical esta escritura. Es difícil negociar con ella porque tiene muy claro cómo le gustan las cosas y de convicciones muy firmes. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que es difícil negociar o hablar con ella y de convicciones muy firmes. Es de ideas fijas, es una persona que no va a cambiar de opinión, es una persona que incluso se vuelve tajante cuando dice esto me gusta así, tiene que ser así. No hay forma de convencerla, no es una mujer fácil de persuadir. Ahora, es una mujer que además firma muy fuerte, me imagino y estoy, ha de hablar fuerte, es una mujer a la cual le gusta ser vista y le gusta demostrar el liderazgo que tiene. Es una mujer que además no se deja vencer ante la adversidad, al contrario, si le dicen que no puede, hasta con más gusto lo hace con tal de mostrarnos que sí puede. Es una firma, más bien es un dibujo, no una jota con una colina y una línea recta abajo. Absolutamente, esa es la palabra, es un dibujo, es una mujer creativa, es una mujer artística, es una mujer a la cual le gusta desafiar, disfruta ir en contra de la corriente. Su impulso natural es el de desafiar, el de ir en contra de la corriente. Es una mente absolutamente inquieta. Sin embargo, es una mujer extremista y es una mujer que se vuelve muy claro si es blanco o negro, pero no va a ver términos medios, ni medias tintas, ni le gusta la tibieza, sino que como artista va siempre a defender la intensidad y va a defender sus ideas, pase lo que pase. Bien, hablas del artista, pero al artista le gustó la política y el poder. Absolutamente, además le gusta ejercer su liderazgo, es una firma grande, es una mujer que además le gusta ejercer ese poder y no le tiene miedo a ejercerlo, al contrario, en esto de hablar fuerte, en esto de decir lo que piensa, en eso de defender sus convicciones, hasta le gusta el poder. No, claro que le gusta. Ella aceptó ser senadora suplente, pasó del Zócalo, de animar las tardeadas del presidente, de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, inventar la madre de los periodistas. Bueno, un día hasta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo ofendió a ser senadora suplente y cuando a los tres meses, como se fue Olga Sánchez Cordero, quien era suplente a la Secretaría de Gobernación, fue senadora de la República, de la plaza y la carpa al Senado de la República. Y además una mujer, independientemente de este liderazgo, la dificultad que tiene para delegar, no es una mujer que vaya a delegar, es una mujer que quiere hacer todo ella. Y ahora la propone el presidente para ser embajadora de México en Panamá. ¿En sus rasgos alcanzas a ver alguna cualidad para la diplomacia? No es una persona especialmente diplomática, no es una persona que endulce las cosas, al contrario, es una persona que llega a ser hasta ruda con las palabras. Bien, pues esta es Jesúsa Rodríguez. Gracias, Marifer, nos vemos el jueves. Gracias de ti. Y hoy es Joaquín Marín de Dopingüe, que ya se estrenó. Ah, así es, el quinto capítulo de esta segunda temporada. Gracias, Marifer Centeno, grafóloga, y el análisis de la firma de Jesúsa Rodríguez, propuesta por el presidente como embajadora de México en Panamá, senadora suplente de Olga Sánchez Cordero. Voy a ir contigo. Gracias, Marifer Centeno, grafóloga, y el análisis de la firma de México en Panamá.